María de Domingo, natural de Aedo de la Siedra, ha decidido emprender su propia ruta gracias a Teayudo, un innovador e interesante proyecto empresarial que ya ha comenzado a proyectar para la comarca de Pinares y en la Sierra de la Demanda. Su iniciativa nace con la vocación de ayudar a personas mayores o en situación de dependencia temporal, que precisen de su colaboración para el día a día, tanto en traslados, acercamiento de servicios, acompañamiento. María acumula una extensa trayectoria en cuidados residenciales a través de uno de los centros de salas de los infantes, tras su formación en Burgos, en un objetivo primordial de hacer que mayores y dependientes puedan disfrutar de la vida en un entorno rural. Hoy queremos hablar más sobre el cuidado a los mayores, las personas que nos necesitan, que de alguna manera en nuestra sociedad forman parte de ese grupo de gente dependiente a la que le tenemos que hacer la vida más fácil en todos los sentidos. Por eso está aquí con nosotros María de Domingo, natural de Aedo, de Aedo de la Sierra. Ella además es conocedora de este sector y ha dado un paso más para formar la empresa Te Ayudo a fin de poder ayudar, como dice su nombre, a las personas que lo necesiten en el entorno. ¿Qué tal María? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Encantados de que estés aquí en los estudios. Sí, la verdad es que nosotros estamos encantados. Cada vez que viene una persona que es activa y que viene con ganas de montar algo, la verdad es que se nos alegra la verdad. Sí, se nos alegra la verdad. Cuéntanos un poquito, ¿cómo surge la idea de lanzarte a un proyecto nuevo en la zona de salas de los infantes? Pues mira, la idea surge de la manera más tonta, vamos a decir. Un día mi frutera me dice que tiene que llevar a su mamá a Gáez, aquí a Burgos, pero que tiene que cerrar la frutería para ello. Y su madre con ella se porta un poco regular y no quiere ir. Entonces yo la digo un día, yo te la llevo. Ya está. Y de la manera más sencilla me surge una idea, porque también día a día ves que tus vecinos necesitan tu apoyo, que tu vecino viene a decirte que le programes la tele, que se le ha perdido el móvil y necesita comprarse uno. Y bueno, pues día a día me va surgiendo esa duda y decir, bueno, pues es que si hay mucha gente que nos necesita y que necesita gente joven que le ayude, ¿por qué no me voy a dedicar a ello? Y desde entonces, pues ahí surgió, surgió poquito a poco y me lancé, me lancé. Muy bien. Sin duda a la hora de surgir esa idea tienes una experiencia detrás, ¿no? Que de alguna manera María está ya implicada desde hace años en este cuidado también a las personas mayores, ¿no? Sí, sí, sí. Yo llevo trabajando con personas con discapacidad y con personas mayores 13 años y bueno, pues la verdad es que es mi vocación, o sea, el ayudar a la gente y sobre todo con la gente mayor que ves que es tan agradecida y que tanto nos necesita, pues me hace que aparte de mi experiencia y el conocer la zona y el sector, pues me ayude a verme un poquito más segura a la hora de lanzarme, sí. Sí, porque ¿a qué sectores, María? ¿Estás dirigida a gente mayor, a gente joven con discapacidad, a qué sectores? ¿O abarcas tú un poco...? A la gente que nos, o sea, que a la gente que nos necesite, si realmente alguien necesita una ayuda, no importa que sea mayor o que sea joven o que por ciertas circunstancias de su vida puede ser que, bueno, pues una persona más joven que yo se rompa una pierna y necesite en un momento dado que le acerquemos o que le ayudemos en un aspecto de su vida, o sea, simplemente es... ¿No nos ponen pegas desde los estamentos en que ayudemos a personas mayores o a gente de discapacidad? O sea, ¿no nos ponen ningún impedimento? No, no tenemos impedimentos de ningún tipo. O sea, si una persona realmente quiere contratar tus servicios, les puedes ayudar. O sea, al final no deja de ser un servicio que tú prestas y que alguien contrata. Bien. Ya mirando hacia atrás, ¿no? En la historia, pues nos remitimos, por ejemplo, a la época romana. Ahí estaban los senadores, que eran las personas de más edad, ¿no? Que de alguna manera, pues la comunidad se les hacía caso y regían, en cierta manera, los destinos de los que podía ser esa comunidad. Todavía, por mucho nos acordamos de la figura del abuelo o de la abuela, pues que en casa era fundamental y aquello que nos decían y aconsejaban, pues servía para nosotros poder, pues tener esa referencia, ¿no? Y ahora nos da la sensación de como que nos hemos deshumanizado más, parece que los mayores como que los arrimonamos y decimos, bueno, pues sí, ya es gente mayor, como que no. Ya han hecho su función en la vida. ¿Cómo lo veis, María, esta sociedad nuestra? Somos muy desagradecidos, ingratos, solidarios también, hay de todo. Hay de todo, hay de todo, pero sí que es verdad que cuando llegas a una época de tu vida o llegas ya a una edad, como que a veces la sociedad o ellos mismos, bueno, pues dicen, yo con estar en casita y poco más, a mí me vale, o como que me cuiden y pasar el día, ¿sabes? Y pasar el día. Eso lo lleva tanto, bueno, pues ellos mismos, que a veces se acomodan a esa sensación y a ese ritmo de vida. Y también la sociedad, porque sí que es verdad que, bueno, pues también dejan de tener, al tener limitaciones, dejan de poder disfrutar de muchas cosas de la vida. Y sí que, pues es muy triste, sí que es muy triste, porque les apartamos un poquito. Hay que ayudarles a que disfruten de lo que nos quede y de las actividades que pueden llegar a tener o darse un capricho, no es simplemente ir al médico o ir a hacer la compra, ¿sabes? Porque una persona de 90 años que vive en un pueblo no puede venir al corte inglés a comprarse un abrigo. Pues tiene todo el derecho que una persona que vive en Burgos iba al corte inglés. Por vivir a 60 kilómetros estamos un poquito como más limitados a las ventajas y a los servicios que ofrece la sociedad. María, tú tienes gran experiencia en el trato con personas mayores, llevas muchos años en esto. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cuál es? El futuro pasa por residencias, pasa por pisos compartidos, pasa por ayudas, horario de ayudas a domicilio. ¿Cómo ves? ¿Qué sensación tienes? ¿Por dónde pueden ir los tiros? Pues a mí me gustaría que no fuera solamente una oferta, o sea que el abanico de ofertas no estuviese limitado solamente a decir, bueno, pues una chica en casa o una residencia o un piso tutelado. Hay gente que por voluntad propia quiere ir a una residencia, hay gente que quiere ir a vivir en comunidad, hay gente que se quiere quedar en su casa. A mí lo que me... yo opto porque la cartera de servicios es eso, esté muy abierta y que cada uno sea libre de elegir cómo quiere pasar sus días y qué ayudas necesita. También depende... Que la gente pueda tener distintas posibilidades, ¿verdad? Claro, o sea que desde que si con una persona en casa que vaya dos horas al día lo tiene solucionado o que solamente le solvente lo que son transportes, pues bueno, que quiere vivir en una residencia, perfecto. Que quiere vivir en un pueblo cuidador, pues es lo ideal, o sea, que no haya solamente un camino que seguir, o sea, que sea mucho el abanico que podamos elegir o que nuestros mayores o nosotros cuando seamos mayores podamos elegir, sería lo ideal, que cada uno sea libre de elegir lo que quiere. Claro, porque cada uno... claro, dependerá un poquito también de las sustancias, de cómo se encuentre cada uno o cada persona en ese momento, ¿no? Claro, y de las necesidades de cada persona y de cada edad. Yo siempre decía cuando trabajaba en la residencia que aguantasen en su casa hasta que ya no tendrían otra opción, o sea, porque la vida en casa es la vida en casa, o sea, eso lo tenemos todos muy claro, pero sí que es verdad que cuando ya esa vida en casa no es cómoda o ya no es sana, por así decirlo, hay que tomar una decisión, o sea, hay que meter a alguien que nos ayude o salir nosotros de nuestra casa para que nos ayuden fuera, o sea, que sí que sería, bueno, pues adaptando a las circunstancias de la vida, la salud, la edad o lo que nos mande, podamos elegir qué tipo de ayuda necesitamos. Hablamos de personas mayores, de personas dependientes, ¿no? Pero personas que puntualmente también pues pueden estar atravesando una época mala, ¿no? Que necesiten esa ayuda, ¿no? También estáis enfocados un poco a eso. Sí, 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 por eso te decía que hay personas, bueno, pues que una enfermedad o un accidente te ves limitado una temporada de tu vida, puedes estar seis meses yendo a rehabilitación y luego volver a trabajar y recorporarte, pues si en esos seis meses necesitas que te ayudemos, pues llaman, ¿no? Si te ayudamos, ¿sabes? O sea, que cada uno sepa que existe este servicio y lo utilice cuando lo necesite. Desde tu voz en Pinares parece como que estamos un poco pegados con el mundo, porque estamos siempre criticando, parece, no sé, ¿cómo vives esto de que nos cierren las oficinas bancarias, de que no nos abran los consultorios, de que cada vez parece que en cuanto nos descuidamos parece que nos han quitado algo? ¿Cómo ves esto para la gente mayor, en los me das cuenta, o la gente que vive en nuestra zona? Para la gente mayor y para la gente joven que vivimos en la zona es muy triste, es muy triste porque, dices, es como cierta sensación de abandono, es decir, yo que, bueno, pues porque no tengo derecho a llevar todos los días, ya no como persona que va a dedicarse a cuidar a mayores, o sea, como madre, por ejemplo, las personas que tenemos niños, ¿por qué mi hija se tiene que poner mala un lunes que viene la pediatra? Se puede poner mala cualquier día y no tengo opción de un pediatra, o sea, es muy triste que encima poquitos servicios que tenemos nos les vayan quitando, dices, bueno, al final te sientes eso, es una sensación de abandono, que, bueno, pues no sabes ni cómo luchar por ello, porque... Nos crea impotencia, ¿verdad? Mucha, mucha impotencia porque no sabes qué quieren, o sea, que los que estamos luchando por vivir en la zona y que la zona no se muera, pues al final parece que la gente pelearse con el mundo, como tú bien has dicho, quiere que nos marchemos o no lo tienes muy claro, entonces la gente mayor tiene muy poquitos servicios en la zona, por ejemplo, una ortopedia no hay en toda la zona de Pinares, la gente se tiene que desplazar a una ortopedia, o sea, es muy triste y, pues eso, muy, muy impotente lo que sientes al ver que poquito a poco te van quitando derechos. Sí, que nos afecta a todos, pero a los mayores aún más todavía, porque tienen problemas de desplazamiento y tienen problemas de... Eso es, hay poquitos servicios y habría que apoyar a la gente que quiere emprender a, bueno, pues a hacer algo, sobre todo a la gente que quiere, pues eso, montar una ortopedia o algo, una tienda en la zona rural. Yo siempre digo que no queremos ser más que nadie, que los que viven en la ciudad, pero tampoco queremos ser menos, lo que queremos es, pues iguales, ¿no? O sea, una cosa que todo el mundo tenga los mismos servicios y que al final tenga las mismas oportunidades. Claro, claro. Así es. Y unos años a esta parte, María, parece que en las ciudades y en bastantes pueblos también, pues están eliminando barreras, ¿no? De alguna manera las escaleras se convierten en rampas, parece que hay una eliminación de muros, parece que nos damos cuenta de que a las personas que por lo que sea están, pues más limitadas, hay que hacerles el tránsito lo más fácil posible. No sé, en los pueblos de nuestra zona, en los que nos movemos, ¿esto todavía no ha llegado del todo? ¿O sí que ya se van dando pasos, no? Bueno, se van dando pasos y sí que es verdad que se van adaptando a aceras, pero no deja de ser bastante dificultoso a la hora de pasear con una silla de ruedas y una persona de 80 kilos. A veces hay problemas y hay gente con sillas eléctricas que han tenido, bueno, pues también caídas y demás porque todavía, todavía pues tienen que hacer un poquito más por adaptar rampas, entradas a sitios, escalones muy altos y un poquito, sí que se va viendo algún cambio, pero sí que se necesita. Yo animo a los que digan, no, que sí que está bien, pues eso, que se den un paseíto una tarde con una sillita de ruedas y una persona de 70 kilos en la silla, o sea, con eso ya, bueno, pues ves que subir aceras es dificultoso, bajarlas es peligroso, o sea que, bueno, pues... Luego hacemos un rebaje en la acera y nos aparcan un coche... También, sí, bueno, pero eso ya es problema del... Es problema de ventilación cívica, ¿no? Eso, el problema del conductor del coche... Otros componentes, ¿no? También, es verdad. Correcto. Hablábamos antes de las diferentes modalidades que puede haber, ¿no? Sí que es cierto de que hay un abanico de, por ejemplo, residencias, visos compartidos... La teleexistencia, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tienes de la teleexistencia? ¿Puede ser válida también para la gente mayor? Claro, la teleexistencia yo creo que ofrece más como una seguridad hacia ellos, o sea, el notarse seguros y el notarse que si se caen en el baño, apretan el botón y alguien sabe que se ha caído en el baño, yo creo que es una buena opción a la hora de ofrecerles una seguridad, una seguridad y un poquito de comunicación con una persona, bueno, pues que la Cruz Roja lo está ofreciendo, hay diferentes servicios que ofrece la teleexistencia y yo creo que para personas independientes que pueden valerse por sí mismos, pero está claro que si viven solos y tienen una caída o se encuentran mal a medianoche, puedan avisar a alguien para que vaya a socorrerles, yo sí lo veo como una buena opción, la teleexistencia. Algunos municipios de nuestra zona se han sumado a lo que es una propuesta de la Junta de Castilla y León para convertirse en municipios cuidadores y de hecho pues hay un ambicioso proyecto que está esperando también los fondos europeos para que estos municipios se acaben adaptando a la vida de estas personas. Claro, esto puede tener sus ventajas, que dices, tenemos a los mayores más cuidados, pero claro, las desventajas es que se tienen que trasladar desde sus lugares de vivienda hasta estos núcleos. ¿Cómo ves este proyecto, María? Es un proyecto muy bueno y es un proyecto innovador que puede tener muy buenas vistas, pero sí que es verdad que el arraigo que la gente tiene a su casa y a su pueblo hay que combatirlo. Sí que la gente que esté dispuesta a ser cuidada fuera de su pueblo pues va a ir encantada, ahora mismo que la gente decide irse a casa de los hijos a una gran ciudad, puede irse a un pueblo que al final no deja de ser un pueblo cercano a su ambiente y que va a vivir con gente de su ambiente. Entonces yo lo veo una buena opción y a la gente que esté dispuesta a cambiar de domicilio, de pueblo, le va a ir bien, le va a ir bien porque al final no dejan de compartir su vida en un pueblo con gente, bueno, de sus mismas características, haciendo las actividades que han hecho en su pueblo y en su día a día. Por supuesto que me lo veo un buen proyecto. Nosotros, María, es que desde 12 empinares siempre nos gusta hablar con gente que, bueno, que es valiente, que se arriesga, que pone su dinero, que pone su tiempo, que al final invierte, ¿no? Pero cómo ves en nuestra zona a nivel de, pues tú ahora quieres montar este proyecto, pero te necesitas unos medios materiales, unas infraestructuras, unos medios humanos que también tendrás que contratar gente, ¿cómo ves esta problemática? ¿Así que hay gente para trabajar en esto que quieres montar? Es difícil encontrar, sobre todo, un perfil pues más preparado, ¿vale? Que contratar piensa que si hay que hacer una atención, unos cuidados, un desplazamiento, pues ya tienes que encontrar gente formada con una formación mínima de unos auxiliares de enfermería, de geriatría, que tenga carne de conducir, que tenga conocimiento de la zona. Es difícil, es complicado encontrar personal, sobre todo a la hora del personal, yo lo veo, pues difícil, pero bueno, siempre gente dispuesta también a formarse y a trabajar. Bueno, pues luego ya en ayudas y demás, pues sí que es verdad que cuando quieres emprender un proyecto estás un poquito perdido, no sabes por qué tú tienes la idea y tienes, bueno, pues tu dinero, tienes un poquito pensado a qué dedicarte y a qué no, pero no sabes a dónde tienes que ir, no sabes a dónde tienes que ir hasta que encuentras en el teléfono, por así decirlo, de la persona que te guía y te da poquito a poco, yo tengo mucho que agradecer a Sodebur, porque la verdad es que me puse en contacto con la Cámara de Comercio, no sabías muy bien cómo enfocar tu idea, hasta que me dijeron, oye, hay una chica en el Ayuntamiento de Salas que se dedica a ayudar a emprendedores y demás, ¿por qué no la llamas? La llamé y Estela de Sodebur ha sido, vamos, mi guía, o sea, ella me ha dicho qué pasos tengo que dar, qué hacer, qué no hacer, me ha ayudado a hacer el plan de negocio, o sea, todo, todo lo que he hecho ha sido gracias a Sodebur, ¿vale? O sea, que sí que hay alguna ayuda y alguna, sobre todo, ayuda humana que te indica qué hacer. Ya yo lo enfocaba también por el tema de que luego cuando quieras buscar gente para trabajar, pues que haya gente preparada y si no haya gente preparada y tienes que contratar a gente, a lo mejor, lo que hiciste, auxiliares o oficios o quien sea que vaya desde Burgos, pues al final ya ibas a tener un coste añadido, con lo cual es una piedra más en el camino. Ahí es donde deberían estar las ayudas que nos puedan llegar, tenían que ser esas, ¿no? O sea, al final, que a ti no te cueste menos, pero tampoco te cueste más que alguien que monte este negocio en Burgos, ¿claro? Claro, eso sí. Así debería ser, ¿verdad? Eso sería lo más justo. Eso sería lo justo, claro, porque además estás ofreciendo un empleo y estás ofreciendo un puesto y estás ofreciendo una manera de ganarte la vida, pero está claro que a la persona que le ofreces esto, si él tiene que desplazarse dos horas o tres horas o lo que sea de su vida, claro, le vas a tener que amortizar esas horas o él renunciar a ello. Esto que hablamos, María, ¿por qué es tan difícil de que lo entiendan? ¿De que no es lo mismo contratar un fisio aquí en Burgos que uno en Aedo, por ejemplo? Claro. O sea, es que no... No sé si es cuestión ya de que lo entiendan o de que haya gente también dispuesta a que quiera trabajar, o sea, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. O sea, si esa persona tuviese también unos beneficios o los mismos beneficios que si trabaja para una persona aquí en Burgos, le daría igual ir a trabajar a un sitio que a otro, aunque sí se tiene que desplazar. Pero está claro que al final es el empresario el que tiene que poner el dinero para que a esa persona la salga igual. Es complicada, es complicada la TEM, y sí que ahí se necesita mucha ayuda, mucha ayuda, y que alguien lo entienda exactamente. De que allí se necesita gente para trabajar y no la hay. Claro. La empresa se llamará Te Ayudo, ¿no? Sí. Eso sí que lo aclaramos. Bien, claro, ¿no? Te Ayudo. Ahí no hay, digamos, confusiones. Y has pensado para fechas, para su puesta en marcha... Sí, su puesta en marcha es el lunes 20 de diciembre. Desde el 20 de diciembre y ya... Comenta. De forma continuada. La actividad, sí. Ya tienes también alguna gente que te han llamado... He hablado con ayuntamientos, sí, he hablado con alguna residencia, ya tengo mis contactos y tengo mis cositas y ya... Para poder iniciar, ¿no? Eso es, eso es. Lo que pasa es que hasta el día 20 no se puede iniciar, claro, pues no he podido avanzar. Para avanzar más. El día a día, ¿no? También... Claro, sí. El boca a boca, muchas veces que dicen... Ay, pues nada. Al final es un servicio que va a ir del día a día, de lo que la gente necesita casi cuando hay una hospitalización, una consulta médica, que no puede ir un hijo, pues casi es el día a día de... Claro. No es planificado, es ir haciendo cositas. Así que hay gente que te dice... Oye, pues a mí sí que me gustaría que vinieras todos los miércoles a bajarme a comprar, a... Bueno, pues con esa persona se puede hacer más un calendario, por así decir, pero luego la verdad es que el resto es poco a poco y día a día. Y el boca a boca, sobre todo, de que, bueno, pues en los mismos pueblos, en los mismos ayuntamientos, en los bares... Oye, hay unas chicas que... Pues eso ayuda mucho también. Bueno, María, pues estamos encantados de que hayas estado con nosotros y la verdad es que, no sé, en lo que nosotros podamos ayudarte o en lo que podamos colaborar contigo, pues que aquí estamos para lo que necesites. La verdad es que estamos encantados de que venga gente como María, ¿verdad? Sí, sin duda. La verdad es que necesitamos gente emprendedora y que... Más prestes servicios. Y que apueste por la comarca, ¿verdad? No es tu caso, porque te gustaría ir un poquito más allá, una vez o vas a empezar a esperar un poco a ver qué resulta... Poquito a poco. Vamos a empezar poquito a poco, paso a paso, y ojalá, ojalá que dentro de un tiempo podamos estar hablando aquí y hablando de número de personal y demás, ojalá. Ojalá, ¿verdad? Sí. Poquito a poco. Muy bien, pues muchas gracias, María. Muchas gracias a vosotros. Gracias, María, un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.